La obra del segundo tramo del carril bici ha sido inaugurado. Se trata de una inversión municipal por importe de algo más de 400.000 euros que se adjudicó a la empresa Joca Ingeniería y Construcciones S.A. El plazo de ejecución ha sido de algo más de seis meses y contó con la autorización de la Diputación Provincial Administración que tiene las competencias de la carretera hacia el Pinar del Rey. Desde este segundo tramo, en el desvío de Santa Margarita, luego se unirá al denominado Camino Romano hasta desembocar en la K9203, poco antes del Pinar del Rey. El alcalde señaló que tienen el objetivo ambicioso de llevar este carril bici desde la ciudad de San Roque a la puerta del Pinar del Rey y ya inauguraron el pasado año el tramo 1, desde el bar Cristóbal al arroyo de Colmena. Este segundo tramo cuenta con más de 800 metros desde ese punto al cruce de Santa Margarita. Destacó que la inversión ha sido de unos 400.000 euros para este segundo tramo y el reto es alcanzar los 3,5 kilómetros. Para ello han previsto unos 400.000 euros para un tercer tramo. Recordó que quieren comenzar cuanto antes el tramo que tienen aprobado por la Junta de Andalucía que unirá la zona del segundo paso a nivel en la estación de San Roque con la zona de los Timbales. Hoy inauguramos 800 metros, algo más de 800 metros, desde el arroyo de Colmena hasta el cruce de Santa Margarita. Una inversión de algo más de 300.000 euros que viene a sumarse a este segundo tramo. El reto es alcanzar los 3,5 kilómetros, que es la distancia desde San Roque hasta la puerta del Pinar del Rey. Por tanto, todavía queda un buen trozo, un buen tramo. Para este año, para el año 2016, hay ya en el presupuesto contemplado una nueva partida por importe de 400.000 euros y por tanto entendemos que con 400.000 euros vamos a hacer incluso más que con estos 300.000. Aquí se hizo unos 800 metros, dependerá de la morfología del terreno, pero yo calculo que la nueva inversión de este año 2016 nos acercará en casi o en prácticamente un kilómetro más, nos irá acercando hacia el Pinar del Rey. El objetivo también es el contar con carril bici y con senda peatonal como esta, que vamos a darle la doble función, no solo carril bici, sino también senda peatonal para que puedan realizar ejercicio saludable todos nuestros mayores, todos los jóvenes, los adultos, en definitiva, toda la población. Toda nos viene bien el poder ejercitarnos y creo que realizarlo en un espacio seguro como este carril bici, como esta senda peatonal, con la protección de la carretera, con la protección de los vehículos, creo que es importante. Además, este tramo de 800 metros prácticamente es llano, cosa que es muy difícil de encontrar en nuestra ciudad, en San Roque, por las conocidas cuestas, pero en este caso creo que hemos encontrado un tramo que puede llanearse, que puede ser compartido por aquellos que menos posibilidades tienen de realizar ejercicio físico. Y seguiremos con ese nuevo tramo, yo calculo de un kilómetro, que llevará desde Santa Margarita hacia aproximarnos al Pinar del Rey. Tenemos todavía pendiente de resolver algunas cuestiones con algunos vecinos en el tramo que iba desde el Arroyo Colmena, buscando el Camino Romano, buscando también el Pinar del Rey por otro sitio, que también tenemos previsto ejecutar. Y también queremos comenzar cuanto antes el tramo que tenemos aprobado por parte de la Junta de Andalucía, el que unirá en la estación de San Roque la zona del segundo paso a nivel, la zona del Guadarnés, con la zona de los Timbales o del Juan Carlos. Creo que es importante también el que contemos con un nuevo tramo de carril bici en otro espacio del municipio. El proyecto inaugurado cuenta con la autorización de la Diputación Provincial para actuar en unos 800 metros de carretera, con un camino de prácticamente tres metros de anchura, que incluye un vallado de seguridad metálico en el borde de la carretera y otro de madera, en la parte que da a los terrenos privados. La ejecución será de seis meses.